Según yo Me estabas mirando No había peligro Todo estaba entendido Según yo Tus manos hablaban Tu voz se escuchaba Y nada guardaba Y te fuiste hasta el fondo De tus miedos A tragarte todo el fuego De tu infierno Y lloraste Tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y el silencio Según yo Sentía en tus venas Ese amor que respira Y no el que condena No dejaste No dejaste Que viera tu abismo Que sintiera el temor Que siempre puso Corazón A tragarte A tragarte Todo el fuego De tu infierno De tu infierno Y lloraste Y lloraste No estamos hablando De tu infierno Y lloraste Y apagaste Y me lloraste Pero mi Karen En Chef De tu infierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video